mmmm que lo que lo dio ahem disculpen la mañana a un poquito mala bueno aquí esta mi avena voy a probarla una cucharita mmmmm esta muy rica le recomiendo mucho La avena, aparte de estar sana, es muy rica Y por cierto, si quieren que sea más rica, no le echen sal No le echen sal, ni se le ocurra ¿Me entiendo? ¿Me entiendo? Bien, entonces... Supongo que ya hemos terminado Eh, pues yo estoy teniendo hambre Ah, pero que estoy teniendo más bebido, sí, ¿verdad? La que era un poquito estúpido a veces Se me quedó ocurriendo una idea Aparte de la avena ¿Saben qué más le podemos echar? Pausito Y los 6, una comisora Es que yo soy así El hacker es un raro y todo Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo se llama Ok, está Mmm ¡Rico! Bueno gente Nos vemos en el próximo video ¡Pues chau!